El presidente Petro sí sabía de la entrada de dineros ilícitos a su campaña. Nicolás Petro, su hijo, lo confesó ante la Fiscalía. Por lo tanto, esta presidencia es ilegítima y tiene la justicia que actuar. La Comisión de Acusaciones debe profundizar la investigación y debe informarle a los colombianos de este hecho. Si así fuera, este sería un gobierno ilegítimo y todos aquellos que colaboraron y que hoy políticos trabajan con él a cambio de dádivas deben responsabilizarse de lo que le están haciendo el país porque el país sufre hoy de violencia y hambre. Colombia debe saber, el país debe saber, Petro debe responder.